Música Música Carinto, ¿dónde te andas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas Nomás por ti preguntando Te dieron razón que andabas En las tierras michoacanas Que de la piedad te amabas Por tu vida Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.